El Señor nos dejó una ley para hacer un pacto con nosotros, nos dejó unos mandamientos para que nosotros alcanzáramos la vida eterna, para hacer una alianza con nosotros y que al cumplirlos encontremos su voluntad y encontremos también la felicidad. El evangelio de hoy es el evangelio de San Lucas capítulo 6 versículos del 1 al 5 donde Jesús se nos presenta caminando con sus discípulos y al pasar por unos sembradillos estos arrancan espigas, las restregan en las manos y se las comen y ante esta acción los fariseos que estaban espiándolos le llama la atención fuertemente a Jesús y le dicen por qué tus discípulos hacen algo que está prohibido hacer en sábado. Esto puede suceder con cosas buenas en nuestra vida, por ejemplo vamos a misa y hemos preparado una celebración muy bien, pero ¿qué sucede? Estamos tan atentos a si alguien se equivoca, a si alguien comete un error, que al final de la misa el coordinador llama fuertemente la atención a los del servicio de altar y lo hace faltando la caridad, lo hace insultándoles. Aquí algo no está bien. Puede suceder también que nosotros nos consideremos buenos católicos porque vamos a misa, porque cumplimos nuestros actos de piedad y qué bueno que no faltemos a estas cosas, pero puede suceder que aún cumpliendo esto, de repente tardemos tres meses sin visitar a mamá o ni siquiera hacerle una llamada telefónica. El cumplimiento de la ley, nuestra devoción debe llevarnos siempre a amar al prójimo genuinamente y a no descuidarlo. Pudiéramos entonces pensar también que una simple acción natural como fue la de comer por parte de sus discípulos llegó a convertirse en un objeto de discusión, en algo que sometido a un escrutinio judicial se convierte en una causa de discordia. Es muy triste entonces como esta situación lleva a convertir a los fariseos precisamente en aquellos jueces de lo que está haciendo Jesús. ¿Qué sucede en este momento? Los fariseos solamente tienen una mirada superficial y además de eso el juicio. Jesús los invita a que ellos vayan más allá del simple encontrarse en la mirada, realmente a conocer a la persona, a ver por sus necesidades. Los fariseos tenían esa mirada de espía, los discípulos tenían esa mirada de aquellos que siguen a Jesús, de aquellos que siguen al Señor. La llamada entonces es a seguir a Cristo que es el dueño del sábado, que es el Señor del sábado. Muchas veces nosotros nos olvidamos de esta realidad. Jesús es nuestro Dios y Señor. Jesús nuestro Señor, que es muy claro en lo que se refiere a materia de pecado, si ves a una mujer con deseo, ya estás cometiendo adulterio en tu corazón o le dijo a la mujer adultera una vez que ya se habían ido todos los que la acusaban, vete y no peques más. Jesús es sumamente compasivo y misericordioso. Jesús, ¿cómo podemos juntar estas dos cosas? ¿Cómo podemos conjugarlas? Jesús, que nos libre de la esclavitud del pecado, nos pide compasión para quien se encuentra encadenado en el pecado. Nos pide oración y buen ejemplo para que éste sea liberado. Pero ante todo, nos pide caridad con nuestros hermanos. A base de reproches, a base de escrúpulos, a base de rigorismos, nunca vamos a conquistar corazones para Cristo. Los fariseos se fijaban en la falta de los demás, pero en su interior se felicitaban por su buen comportamiento. La invitación entonces es a mirar a Dios y a buscar no solo la letra, sino lo que está en el corazón de Dios. Pero lo más fuerte y lo más triste de esto es lo siguiente. Muchas veces ese fariseo, ese que acusa, no son los otros, eres tú mismo y a veces no te perdonas y pierdes mucho tiempo reprendiéndote y regañándote. La invitación es que te abras al amor de Dios y que compartas ese amor de los demás. ¿Qué se necesita para poder entonces cumplir la ley perfectamente sin caer en estas cosas que hemos dicho de los fariseos? Se necesita no solamente una gracia, sino todas las gracias. Y es lo que le vamos a pedir al Señor. Señor, creo, pero fortalece mi fe. Espero, pero asegura mi esperanza. Te amo, pero inflama mi amor. Señor, me arrepiento, Señor, pero aumenta mi arrepentimiento. Te adoro como el principio. Te deseo como mi fin. Te alabo como bienhechor perpetuo. Te invoco como defensor propicio. Que el Señor nos dé todas las gracias que nosotros necesitamos para que podamos cumplir su ley y hacer las cosas por Él. Ir más allá entonces de lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Ir a nuestro corazón y saber que lo que hacemos, lo hacemos por aclarar a Dios y por demostrarle que lo amamos, amando a nuestros hermanos. El Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de pedir por Padre San. Yo soy Padre Fausto Osuna, amigo de Padre San y miembro del equipo que colabora con él en las redes sociales. Cuídense. Cuídense.